sobre mi perfil y lo que yo deseaba, entonces en ese momento uno dice bueno voy a seguir o no voy a seguir, me van a representar y él me decía yo vengo a cuidar a los que cuidan. La policía de San Juan tiene una una misión específica y podemos decirle sagrada porque viene a proteger lo más importante que tiene el hombre que la propia vida. Entonces cuando él me expresa la necesidad que tiene, conversamos fuera de cámara que él decía que las instituciones que viene a apoyar son seguridad, educación y salud. Cuando hablaba de seguridad es integral, es decir, venimos a proteger a la gente, a la comunidad, al ciudadano al ciudadano sanjuanino en su totalidad, en su totalidad. Si alguno de ellos no está de acuerdo con las normativas vigentes, entonces tenemos que ponerlo a disposición de la justicia para que se corrijan esas conductas. Total apoyo hacia el personal policial, yo les tengo que trasladar al personal y me gusta esta invitación y por eso vengo porque por ahí existen policías que están trabajando en dependencia muy alejada a este lugar, a las cuales yo conozco porque he trabajado como Valle Fuerte, lugares muy alejados que el contacto directo con el jefe de policía por ahí es a través de un medio televisivo. Entonces yo le traslado a todo el personal el apoyo del Poder Ejecutivo en el nombre del doctor Marcelo Riego y en especial mío, yo vengo a apoyar a la policía, vengo a apoyar, ¿no es cierto?, a lo que es seguridad y vengo a defender los derechos de los ciudadanos. ¿Qué le pidió el gobernador como dos, tres puntos básicos a la hora de pensar la seguridad para la provincia? Lo que me pide el gobernador es que la gente esté segura, que pueda llegar a su casa para descansar y esté segura. En definitiva, esto es una ecuación, cuando el policía trabaja, la sociedad está tranquila. Para que la sociedad se divierta es porque el policía está trabajando. Si la sociedad no se divierte, no está tranquila, entonces el policía no trabaja. En esencial, dice, queremos que la policía de San Juan brinde ese servicio. Ese servicio por ahí, de esta manera aprovecho esta oportunidad de decirle a la sociedad que se van a producir aquellas cosas que estaban un poquito, que se hacían vez en cuando, que son los controles. Nosotros necesitamos ser controlados en forma permanente. No estoy hablando de infraccionados, porque por ahí dice, vamos al control y apuntamos a la gente de tránsito que nos para, nos hace el acto de infracción. Nosotros vamos a controlar. De esta manera vamos a separar a aquel ciudadano que se levanta a las 6 de la mañana, se viste, se va a trabajar en su movilidad o medio de transporte y llega en la tarde para descansar. A esa gente la vamos a proteger. Y aquellos ciudadanos que no tienen esa visión, que entienden que sacar algo de aquel de forma más rápida, a esas personas les digo que hay que desalentarlos, los voy a desalentar y por ahí vulgarmente la policía los va a perseguir para que esto no suceda. Esos son los parámetros del señor gobernador. Es decir, que el ciudadano se sienta protegido y la persona o el delincuente se sienta perseguido. Para mí todos son sanjuaninos, yo vengo a proteger a todos, aquellos que se salgan de lo normal del comportamiento, de la conducta que nosotros recibimos desde casa y que por ahí producen un daño a la sociedad, en el acto lo vamos a poner a disposición de la justicia. ¿Qué es lo más complejo para la policía actual acá en la provincia de San Juan? Nosotros, la policía de San Juan ha advertido que por diferentes razones en la sociedad, en la juventud, ha aumentado el alcohol. También ha aumentado la consumición de estupefacientes. Esto es un efecto dominó de otras provincias, de otros países, en la cual para divertirse es necesario tomar, ingerir bebida alcohólica. Y en los lugares de que se expende esa bebida alcohólica. Cuando hablaba de control es a esto. No se sientan perseguidos los comerciantes que tienen algún tipo de salones bailables, confitería. Vamos a controlar que nuestra juventud no ingira una gran cantidad de alcohol, porque por ahí decimos, tenemos 18 años, puedo tomar alcohol. Sí, está bien, yo puedo tomar alcohol, pero tampoco me voy a tomar todo el alcohol y voy a conducir, para cómo conducir. Por eso, uno de los parámetros que hemos hablado es el problema que tiene la juventud hoy actual, que es la droga y el alcohol. Nosotros vamos a trabajar mucho en eso. Ya estoy trabajando en eso para poder sacar a la calle personas capacitadas y actualizadas en este problema. ¿Cómo está en ese aspecto la policía? Yo cuando me voy de la policía, tengo recursos humanos y recursos materiales, cuantitativo y cualitativo. Llevo menos de una semana en la función, también estoy valorando esos recursos. Y me he encontrado con una policía actualmente capacitada, profesionalizada. Tenemos técnicos, tenemos licenciados en seguridad, que le brindan a la sociedad otra forma y llegamos a la sociedad de otra manera. Es decir, que el policía es mucho más sensible. Estamos trabajando en esto. Y me he encontrado por eso en estos recursos humanos importantísimos. Y no voy a decir lo que es recursos materiales. También tenemos vehículos, movilidades, que es una cuestión que agradecemos la institución. Sé que hay muchas debilidades. Conozco las debilidades. Conozco la fortaleza. Ahora vamos a trabajar sobre las debilidades para alcanzar ese objetivo general que es lo que nos pide la sociedad. Como por ejemplo, ¿qué debilidades? Son la misión nuestra, el orden público. Nosotros a partir de mañana tenemos algunas manifestaciones. Quiero que esas agrupaciones sociales se sientan también cuidadas, porque nosotros pensamos que también son parte de nuestra sociedad. Que quizá algunos de ellos se ven que sus necesidades humanas básicas han sido, no sé, quizás coartadas. Y en esa situación van a exigirle al gobierno que se revea esa situación. Normalmente ese es el objetivo. Pero es aprovechado por gente que no tiene ese sentido. Es decir, que no necesita, que va buscando otra cuestión. Entonces, la orden que yo tengo y la orden que he transmitido al personal que va a trabajar o que está trabajando ya esto, es que la sociedad que se quiere manifestar lo haga. Pero a la vez voy a proteger a todas las personas que tienen sus domicilios particulares o comerciales en la zona, que no sean invadidos por este grupo que no tiene nada que ver. Es decir, quiero que separemos los tantos acá. Por ahí la sociedad dice, la policía viene a atacarlos. No, yo lo vengo a defender de esta gente, porque el derecho de ello a manifestarse, que está dentro de lo que establece la Constitución Nacional, las leyes que se manifiestan de una u otra manera, puede hacerlo en un lugar o se puede desplazar. Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Pero ese desplazamiento tiene que ser ordenado. Es decir, nuestra realidad, en esto también tengo que decirlo, la sociedad de San Juan ha madurado mucho. Nuestra realidad social no es la misma que quizás en otras anteriores, los principios del 2000, en donde se habló de un San Juaninazo, de un desborde social, por una cuestión que hoy no es lo mismo. Hoy no se han dado esa situación. Y el gobierno de la provincia está muy preocupado y se está ocupando de aquellas personas que son más débiles socioeconómicamente, lo están ayudando en forma permanente, a través del ministro Platero, en su ministerio, se están trabajando para asistir a aquellas personas que económicamente están en un problema, ¿no es cierto?, que es el desconocimiento, y por eso se van a manifestar. Lo que sí deben saber, que si se filtra gente que no tiene nada que ver, esa gente va a ser sacada de ese lugar y se va a poner a disposición de la justicia. Son la gente que va a estar trabajando todo lo que es el CISEM, usted sabe que todo lo que es la provincia de San Juan está monitoreada desde un punto, es decir que esa situación va a quedar grabada, van a poner a disposición de la justicia que es la misión nuestra. La misión nuestra es tomarlo, aprenderlo y ponerlo a disposición de la justicia. Y tendrá que responder ahí por qué lo hizo, por qué no lo hizo. ¿Se va a aplicar el mismo protocolo a nivel nacional del que habla la ministra de Seguridad? A ver, el protocolo que la ministra de Seguridad ha impuesto no está alejado de la ley, está conforme a la ley, solamente que por diferentes razones se ha ido suavizando, permitiendo, porque cortar una vía pública, terrestre, marítima, aérea, que traslade personas, víveres, es un delito. Es un delito. Es decir, es sentido por ahí que dicen, y nos van a coartar un derecho. No, 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 no. Tiene el derecho de manifestarse, perfecto, pero si usted corta una vía, entonces hay que judicializarlo por más tiempo, porque usted puede trasladarse, manifestarse, pero es momentáneo. Porque hay que respetar también el derecho del usufructo, del uso de la vía pública, del ciudadano común y consciente, del que se transita, que va al médico, bueno, ahora estamos terminando la escuela, que va a la escuela con sus hijos, va a trabajar en su movilidad, en su bicicleta, en su moto, en su vehículo, o los transportes públicos, el transporte que utilice. Y por ahí se demora y llega tarde su trabajo, porque hay que desviarlo. Es decir, los acudirnos debemos recordar que estamos afectando, más allá del Estado, está afectando al mismo vecino, el vecino de él. Entonces tenemos que ser maduros en esto, tenemos que ser serios, el gobierno de la provincia está a disposición de la gente, no se ha mostrado nunca decir, bueno, no los atiendo, los va a atender, pero de esto quiero que tenga la plena seguridad que la policía de San Juan les va a brindar seguridad. ¿Qué significa? Que reitero la palabra seguridad. Tanto los manifestantes, tanto los comerciantes, los que viven en casa, vamos a evitar que sean agredidos. Esa es la decisión de este gobierno de la provincia, la decisión del gobernador, del vicegobernador, de los ministros, del secretario de seguridad, que en forma permanente mantenemos reunión, me baja directivas, y consciente de la legislación, las disposiciones en vigencia en la provincia de San Juan, se va a actuar en consecuencia. ¿La formación va a volver a la fuerza? La formación, porque mucha de la formación se ha hecho con universidades y demás, ¿la formación va a volver estrictamente al manejo dentro de la fuerza? Esto es un tema que está para el año que viene, vamos a verlo, estamos evaluando, estamos estudiando las posibilidades. En el Instituto de Formación de Educación que tenemos en la Escuela de Policía, que está ahora a disposición de la Universidad Católica de Cuyo, se está trabajando en una licenciatura que es de criminalística, y se van a ver a posterior, se van a evaluar diferentes puntos, no solamente la parte educativa, sino la parte económica, porque la intención es que vuelva, o no. Por eso le digo que se está evaluando, porque la universidad es el centro de educación de la provincia de San Juan, tampoco hay que descartar esto, es decir, nos ha facilitado que nuestros oficiales de policía sean licenciados, entonces tampoco hay que descartar ni es mala la educación. Lo que sí, hay que buscar un poquito el sentido de pertenencia, porque son otras modalidades de trabajo, en esto el sentido de pertenencia, a ver, tiene que ver en lo que nosotros recibimos, y esto quiero aclararlo para que no afectara a nadie. Así sea la Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de San Juan, en su momento, o la policía de San Juan, de nada sirve la educación cuando llega a trabajar en su destino, tiene que recibir del comisario, de los oficiales, como en nuestra casa. Nuestros papás nos educan, y en la escuela nos forman. Bueno, la formación continúa en la comisaría, en el comando radioeléctrico, en cualquier unidad de la policía continúa. En eso, cuando yo hablo de sentimiento de pertenencia, que ya hablaríamos de una vocación de servicio, que sería el segundo lugar, y tercero, cuando yo ya tengo esa vocación de servicio, sería la vocación policial, que esa no se trae, se adquiere a través del tiempo, del trabajo, de estar todos los días, con el compañero, con el policía, con la sociedad, cuando... A ver, cuando yo ayudo a alguien, recibo una denuncia, esa denuncia es por la sustracción de un televisor. La alegría más grande que tiene un policía, porque así lo he sentido, es cuando yo a los dos o tres días lo llamo a ese ciudadano y le digo, señor, ¿ese es su televisor? Sí, señor. Esa es una medallita que nos llevamos, que le devolvemos a ese ciudadano lo que ha sido sustraído. Entonces, ese sentido es en lo que estamos trabajando, sentido de pertenencia, de sentirse feliz, porque nosotros le devolvemos al ciudadano lo que ha perdido, le damos seguridad, le devolvemos la seguridad. Nuestra misión primaria no es judicializar, es prevenir. Por eso hablo de prevención. Nosotros, a través de toda la legislación, de la Constitución, nosotros estamos, o fuimos creados para prevenir el delito. Luego, y el ciudadano que me está escuchando, que me está viendo, dice, sí, a mí me robaron, la policía me devolvió los elementos, pero a partir de ahí siento miedo, porque es una situación normal, y no lo va a cambiar a eso. Entonces, ¿la policía para qué está? Es para evitar que usted, no es cierto, sea víctima de un delito. Pero en este sistema de prevención, el policía en el barrio es más que necesario, porque eso da seguridad. Sí, nosotros, a ver, tenemos un sistema de cámaras que se llama SISEM, que está en forma permanente, moritoneado, pero lo que la sociedad quiere es la presencia policial. La policía, se siente seguro cuando está presente. Claro, tenemos muchos servicios que por ahí el policía debe actuar, vamos a ver lo del tema de desarrollo, en el desarrollo de estos días, con cuáles son los recursos humanos, vamos a aumentar ese personal, sin necesidad... ¿Va a haber incorporación? Sin necesidad de incorporar, vamos a redistribuir al personal, porque la gente necesita ver al policía, ver al policía, sentirse protegida por el policía. Y la cámara, cuando enfoca un sector, le va a informar al policía, desplácese a ese punto, porque ahí tienen problemas. Hay dos o tres personas sospechosas, hay una gresca, hay una necesidad, pero el policía debe estar cercano a la sociedad. Y ahí, cuando hablamos de cercanía, le pido a la población que no vea al policía como un enemigo. El policía está para servirlo. Y por ahí el policía no sabe cuál es el problema. Entonces, va y se acerca al policía y le dice, mire, tengo este problema, tengo esto, me ocurre aquello. Por ejemplo, en este punto determinado se juntan dos o tres personas, pero que confluyen algunos aspectos. La luz es escasa, los árboles son muy copiosos, es decir, su follaje. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es a través de la municipalidad, que vamos a trabajar con todos los municipios, con todos los municipios, para que, darle seguridad. Sacamos las ramas, hay más iluminación, le ponemos el patrullaje, y ese lugar que antes era temido pasar por ahí, ya no va a ser así. Por eso es importantísimo que, a través de las uniones vecinales, yo voy a sacar a los comisarios para que vayan a las uniones vecinales, que converse con la gente, para que ver cuál es el punto o la debilidad que tenemos para poder reforzarlo. ¿Van a seguir trabajando en conjunto con algunos departamentos que tienen policías comunales, por ejemplo? Sí, es importantísimo. A ver, esto se crea hace años a la fecha, los municipios tienen disponibles algunos vehículos, que tenemos un área en la cual le distribuye a ciertos sectores para que patrullen. Este está conducido por un municipal y un policía de los nuestros. Es fundamental el apoyo de ellos, es fundamental. Aparte, le digo una cosa. El intendente, cuando va a las reuniones, ya sea la unión vecinal, alguna agrupación, algún barrio que le piden la presencia, le piden muy pocas cosas, pero siempre le piden seguridad, siempre le piden seguridad, por equis razones. Entonces tiene esa posibilidad el intendente de comunicarse con nosotros y coordinar que el patrullero se vaya a ese sector donde más necesita. Por eso es necesario coordinar entre municipio y estado provincial lo que tenga que ver con seguridad y para ayudar a la sociedad en particular. Es decir, los municipios, los vecinales son entes del Estado que son los que le acercan la información y nosotros podemos trabajar. ¿Cómo es el policía ahora? ¿Es más o menos respetado que antes? Yo tengo una sensación, no sé si es mía o realmente es así, como que antes se respetaba más al uniformado, ¿no? Bueno, pero esto, a ver, no es tan así que, no depende del policía. Esto es una cuestión social, es una cuestión social. A ver, no sé si me lo permiten ustedes, frente a mi abuelo yo no fumaba, frente a mi padre no fumaba. Es decir, hoy fumamos delante del papá o delante del abuelo, como algo normal. Entonces hay ciertas cuestiones que se han ido relajando por diferentes situaciones. Entonces hoy nos encontramos con una realidad diferente. Cuando yo ingreso en la policía, allá en los primeros meses de febrero del año 1978, me comienzo a formar y en el 81 comienzo a trabajar, cuando el policía se paraba en la calle y llamaba a cualquiera, lo respetaba y se asustaba, quizá. Se asustaba porque veníamos de una situación diferente. Es decir, nosotros somos policía. Somos policía. Nuestra historia está dada al lado del ciudadano, protegiendo la propiedad privada, protegiéndolo al ciudadano. Pero esta situación que enmarcó en algunos años en la institución, o en el Estado provincial, hizo que la gente se asustara del policía. El policía no es para que lo asuste. Claro, al contrario, es como si yo me asusto del médico o del dentista. Por ahí tengo miedo del dentista, eso es cierto. Pero sí, es cierto. Es decir, el policía que está ahí quizá no sabe lo que me pasa. Es como el médico. Si yo no voy y le digo, mire, tengo este problema, el médico dice, bueno, siéntese, lo vamos a ocultar, le vamos a recetar análisis, radiografía, vamos a ver. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Si la sociedad no viene a nosotros y nos dice, mire, tengo este problema en el barrio, tengo este problema acá, entonces el policía no va a saber. Y va a caminar por el lugar sin saber dónde está el tumor, dónde está el problemita, dónde está la herida. Hablando de problemas de barrio, se comunica Javier, de la zona de Medanito, que reclama más presencia y más patrullajes en la zona, porque dice que han habido algunos problemas complicados. Sí, sí, nosotros... O sea, hablando de estos problemas, la gente empieza a repercutir con alguna de las cosas, ¿no? Sí, esta cuestión indíquele a la persona que se ha comunicado que son las debilidades que nosotros tenemos. Entonces, en aquellos sectores donde no llegamos, vamos a llegar, de esto téngalo seguro, vamos a llegar a ese lugar y vamos a conocer cuál es la problemática, así la podemos solucionar. Vamos a llegar. La orden que yo he impartido al subjefe de policía y a la plana mayor que yo he tenido en reuniones, quizás por esta cuestión de los actos protocolares, cuestiones así, pero ha sido bajarle directiva al comisario, sí o sí, que vaya a la sociedad, que esté con la sociedad, que sepa cuál es el problema, para poder llevar a cabo los patrullajes donde quizás por alguna razón no se hace. La sociedad por ahí... Ustedes van a ver en los medios de comunicación, que son de público conocimiento, no lo puedo evitar, que vaya a ciertos barrios y me ataquen el patrullero, lo rompan el patrullero. La gente debe saber que ese móvil que rompió le está costando a él, porque de alguna manera está pagando sus impuestos a través de la compra de cualquier elemento. Está pagando un impuesto, lo que vaya a comprar. Quizás dice, no, yo no pago la casa. No, pero si yo pago la casa, yo pago el auto, yo pago el impuesto automotor, sí o sí estoy pagando al Estado este servicio. El servicio no es gratis, no es gratis. Entonces, por ahí lo rompemos y nos divertimos, pero estamos rompiendo algo que mañana lo voy a necesitar. Entonces, vamos a tratar de que en esta ocasión trasladarle a la gente esto que nosotros estamos para defenderlo, nosotros estamos para atacarlo. y si entramos a un barrio por una llamada de que un vecino tiene un problema, es para darle una solución. Y por ahí la gente no está de acuerdo, bueno, y comenzamos estas agresiones que terminan en detención. Vamos a ser inflexibles en esto. La gente que rompa un patrullero, la gente que va presa. Lo siento mucho. Es decir, este móvil está para darle seguridad a la sociedad, no para que me lo rompa. Desde ya le digo, persona, no es cierto, que arroja una piedra, persona que va detenida. Se acabó. Recién menció su jefe de policía. ¿Quién es su jefe de policía? Carlos Ponce. Carlos Ponce. Sí. ¿Y cuál es el rol que cumple hoy en la policía actual la mujer? Bueno. Hay mujeres con acto importante dentro de la policía, ¿no? A ver, la mujer que está en la policía, tuve el alto honor de ser instructor en aquellos momentos cuando ellas llegaron a la institución. Imagínense, si no me siento orgulloso, hoy que tengo cuatro mujeres a cargo de direcciones, a cargo de administración de la policía, a cargo de relaciones policiales, que antes estaba el varón porque no había mujeres, no se daba a la mujer, pero por circunstancia ajena, es decir, pero hoy aquellos cadetes que ingresaron con todo el deseo de ser oficial de policía, yo con ellas, que están actualmente en la plana mayor, compartí muchas cosas. Y hoy tengo el alto honor de llegar y ver a una mujer a cargo de una dirección. Y dirección es importantísima, personal, la dirección personal, mueve todos los efectivos, 6.000. 6.000 efectivos. Entre, bueno, tenemos algunos problemas, que sé yo, que están de carpetas médicas, es mínimo. También algunas cuestiones que están para retiro, pero aproximadamente 6.000 policías. Tenemos mujeres a cargo del área muy sensible, como es la brigada de investigaciones, por así decirlo, porque es la dirección de 5, para que eso estaba el hombre. Pero, ¿cómo voy a estar en contra de ella si yo fui su formador? El de 6 también, ¿no? El de 6 está a cargo de una mujer, el de 2, es decir, la formación que tenemos nosotros, está a cargo de una mujer. Es decir, diferentes áreas está a cargo de una mujer. Yo trabajé para que ellas llegaran. Y donde yo estaba trabajando anteriormente, en los lugares, los objetivos, también estaba a cargo de mujeres. Es decir, hoy la mujer, como el hombre, se da el lugar, la sociedad. En la policía siempre había un balance de que la mujer, en principio, no quería trabajar en la policía. No entraba mujer. Porque era una cuestión, no es de hombres, sino que no se animaba. Ya en el 90, ya comienzan las primeras mujeres a ingresar. Que una ha llegado a comisario general, que se ha retirado. Anteriormente se retiró otra comisario general de una camada anterior, también llegó a un general. Estas que están actualmente, estas mujeres son comisarios mayores. Es decir, que está dado para cualquiera, varón o mujer, que tiene el 50% de varón y 50% de mujeres, está dado la sujefatura. Bien. Tenemos que... Vamos a tener que invitar de vuelta. Hemos hablado muy poquito. Sí, muy poco. ¿Cómo está? ¿Hay un... ¿Han diseñado un operativo especial para la mañana con el tema de movilizaciones? Sí, está diseñado. Está diseñado desde esta noche, desde hoy día. Se está trabajando la policía en la parte de protección de comercios. A ver, para la gente que está viendo esto también, que se va a manifestar, se le va a dar toda la posibilidad que se manifieste. Por la calle. Por la calle. No me toquen las veredas, porque el vecino, la persona que camina, tiene que tener libertad para caminar. Los vehículos van a ser desplazados por calles adyacentes al lugar donde están, para que tenga una fluidez necesaria, no se vea entorpecida. Se pueden ocupar todo el... La calle. La calle completa. La calle. Si ellos se van a desplazar, se van a movilizar, como se llaman, lo pueden hacer por la calle. Bien. Bien, porque van a reclamar por algún derecho que ha sido cercenado, se les va a respetar. Pero por la calle, para que el ciudadano común, que no tiene nada que ver con esta problemática, pueda desplazarse por la vereda, puede ir a un comercio, puede ir a su casa, tranquilamente. Es decir, ambas partes van a ser protegidas. Ya está diseñado el operativo. ¿Qué cantidad aproximadamente de personal va a estar en la boca de esa talidad? No, tenemos casi toda la institución, en toda la provincia. Es decir, si yo estoy hablando de números, mínimo está a 1.500 efectivos, porque tengo, desde las cámaras de CISEM, empezando por ahí, gente que está trabajando desde hoy, temprano, para que esto resulte para todos bien. Para todos bien. ¿Está de alguna manera, la policía diseña por dónde se van a desplazar? No. ¿Está consensuado? No, porque es un enfrentamiento. A ver, nosotros conversamos, tenemos un buen diálogo con esta gente, con los representantes de cada agrupación, y bueno, coordinamos con ellos, cuál va a ser el desplazamiento. Una vez que se ha producido, ¿no es cierto?, esa coordinación, primero van a tener una asamblea, para ver por dónde van, una vez que se ha coordinado, nosotros vamos a acompañar a esa gente. ¿Qué significa acompañar? Está entre el ciudadano, que no tiene nada que ver con este requerimiento, que está haciendo este grupo, que el ciudadano que se desplaza comúnmente por la vereda. Y vamos a acompañar todo el tema. Si en algún momento, alguno de los que están insertos en esa agrupación, trata de llevar a cabo otra acción, que está reñida, ¿no es cierto?, por la buena costumbre, por la legalidad, va a ser detenido en el acto. Muy bien. ¿El punto de concentración dónde es? Plaza 25 de Mayo. En algunos lugares, en algunas agrupaciones, tienen la Plaza 25 de Mayo, algunas dicen que van a, son las plazas de La Prida, el Deporitorio Y Goyen, es decir, en diferentes sectores. De todas maneras, ya está previsto todo el servicio, en todos los lugares donde van a concentrarse, y vamos a producir el desplazamiento de la gente. Muchas gracias por la visita. No, por favor, ustedes. Bueno, ahí está, entonces tenemos que ir a una pausa.